Hola pupilos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de mates, de primero de bachillerato, donde vamos a ver un concepto muy importante y fácil de entender, la función inversa. Bien, empezamos. Como sabes, ya hemos dicho más de una vez en otros vídeos que una función es como una caja que transforma números. Por ejemplo, tenemos una función f que se encarga de lo siguiente. Si meto un menor 2, sale un 2. Si meto un menos 1, sale un 3. Con un 0, un 4. Con un 1, un 5. Si pongo un 2, sale un 6. Etcétera. Creo que no te cuesta mucho intuir que la función f de x es igual a x más 4. Fíjate que a la entrada x le sumamos 4 y obtenemos la salida f de x. Como también sabes, la salida de la función puede ser la entrada a una nueva función. Es lo que se conoce como composición de funciones. Para lo cual te recomiendo que veas el vídeo que está saltando en la tarjeta. En nuestro caso, vamos a proponer una función que llamamos g, que transforma el 2 en menos 2, el 3 en menos 1, el 4 en 0, el 5 en 1, el 6 en 2 y así sucesivamente. Fíjate que está pasando. La salida de la segunda función coincide con la entrada de la primera. Es decir, la segunda función está deshaciendo la transformación que hace la primera función. A la vista de los números que tenemos, no cuesta mucho concluir que g de x es igual a x menos 4. Eso de que una función deshace lo que hace otra función tiene un nombre. Es lo que conocemos como función inversa. Se dice en este caso que g de x es la función inversa de f de x o f de x la inversa de g de x. Se cumplen ambas cosas lógicamente. Para no enredar más la notación, si tenemos una función f, denotaremos su inversa como f a la menos 1. Es decir, si f de x es igual a x más 4, entonces f a la menos 1 de x es x menos 4. Bien, ya que tenemos el encadenamiento de dos funciones, vamos a calcular su composición. Si calculamos f compuesta con f a la menos 1, esto es f a la menos 1 circulito f de x, esto es igual por definición a f a la menos 1 de f de x, es decir, f a la menos 1 de x más 4, que es igual a x más 4 menos 4, igual por tanto a x. Si cambiamos el orden de las cajitas, es decir, el orden en el que actúan las funciones, calculamos la composición al revés, es decir, f a la menos 1 compuesta con f. Esto es f circulito f a la menos 1 de x, que es igual a f de f a la menos 1 de x, igual a f de x menos 4, igual a x menos 4 más 4, igual a x. En definitiva, si dos funciones son inversas, su composición es conmutativa, es decir, no importa el orden al componerlas y obtenemos x, cosa que se conoce como la función identidad. Esto es la función que no hace nada. Esto es lógico, pues si la inversa deshace lo que hace la primera función, ambas funciones en conjunto no aplican ninguna transformación, es decir, si meto x, pues sale lo mismo, x. Hemos visto así, por tanto, una forma de comprobar si, dadas dos funciones, una es la inversa de la otra. Las componemos en ambos sentidos y si nos da la función identidad, es decir, x, entonces son inversas. Bien, ahora vamos a ver una propiedad que cumplen las gráficas de una función y su inversa. Ocurre que las gráficas de dos funciones inversas son simétricas respecto de la recta y igual a x. Esto quiere decir que si reflejamos la gráfica de una función respecto de y igual a x, obtenemos la gráfica de su inversa. Fíjate que si representamos las funciones x más 4 y x menos 4, que son inversas, como sabes, ocurre esto que te estoy diciendo. Esta propiedad nos lleva a un detalle clave y fundamental en el concepto de función inversa. Imagínate la función f de x igual a x al cuadrado que ves representada. Vamos, la parábola de toda la vida. La gráfica de su inversa, como hemos dicho, será simétrica respecto de y igual a x. Ahí la tienes representada. Pero, ¿qué está pasando aquí? Pues simple y llanamente que esto no es una función. Pues para cada valor de x, excepto el 0, corresponden dos valores de y. No olvides nunca, nunca, nunca la definición de función. Recuerda, para cada x un único valor de y. En definitiva, decimos que la función f de x igual a x al cuadrado no tiene inversa. Esto ocurre porque esta función no es inyectiva, ya que cada valor de y, excepto el 0, es correspondido por dos valores diferentes de x. Pero bueno, esto en matemáticas tiene un arreglo sencillo y se basa en restringir el dominio. ¿Qué quiere decir esto? Pues me explico. Fíjate, seguimos con el mismo ejemplo. Como hemos dicho, esta función no es invertible porque no es inyectiva. Solución, vamos a descomponer la función en dos tramos de manera que cada uno de estos tramos sí que sea inyectivo y así podemos calcularle su inversa. Tenemos f de x igual a x al cuadrado. Si me quedo con el tramo de x mayor o igual que 0 y esto ya cambia la función, ya no tengo simplemente f de x igual a x al cuadrado, sino f de x igual a x al cuadrado con x mayor o igual que 0, esta función ya es invertible y su inversa será la gráfica que ves representada. Puedes comprobar que es simétrica respecto de y igual a x. Recuerda, hace el espejo. Bien, todavía no hemos visto cómo calcular la inversa, pero ya te digo que en este caso es la raíz cuadrada de x. Del mismo modo, podríamos habernos quedado con el otro tramo de la función, el de x menor o igual que 0, en cuyo caso la gráfica de la inversa es la que ves representada. De nuevo, simétrica respecto de y igual a x. Espejito, espejito. También te digo en este caso que la inversa es menos raíz cuadrada de x. Bien, bien, bien. Vamos avanzando. Recapitulamos un momento. Hemos visto qué es la función inversa, cómo se comprueba que dos funciones son inversas, qué propiedad gráfica cumplen dos funciones inversas y qué condición debe cumplir una función para que tenga inversa. Ahora viene lo que seguramente andaba buscando al entrar en este vídeo. Dada una función, en caso de tener inversa, ¿cómo calcularla? Pues simplemente hay que seguir el siguiente procedimiento. 1. Partimos de la expresión de la función a invertir y igual a f de x. 2. Se intercambian las variables x e y, de modo que tenemos x igual a f de y, es decir, cambiamos las x por las y y las y por las x. 3. Se despeja, si se puede, la y. 4. La expresión que queda y es igual a f a la menos 1 de x. Vamos a aplicar este procedimiento a la función con la que hemos trabajado al principio del vídeo, f de x igual a x más 4. Cambiamos la notación. En lugar de f ponemos y, es decir, y es igual a x más 4. Ahora cambiamos las x por las y y las y por las x, de manera que queda que x es igual a y más 4. El siguiente paso es despejar y. Es obvio que y es igual a x menos 4. Por tanto, f a la menos 1 de x es igual a x menos 4, tal y como sabíamos. Está claro que la función que deshace sumar 4 a la entrada es la función que resta 4 a la entrada. Pero no siempre es así de obvio y, a veces, obtener la función inversa requiere de un cierto trabajo de manipulación algebraica, como veremos en el próximo vídeo. Pero bueno, ya estamos en disposición de asegurar y de que comprendas que la función inversa de una exponencial es una función logarítmica y viceversa. Que la inversa de una función seno restringida en dominio es la función arcoseno y viceversa. Lo mismo ocurre con el coseno y el arco coseno, y también con la tangente y la arcotangente. Bien, bien, vamos avanzando poco a poco. Un último detalle para concluir el vídeo. A partir de una gráfica es fácil comprender el dominio y el recorrido o rango de una función. Recuerda, el dominio es el conjunto de valores de x para los que existe la función. Y el recorrido o rango es el conjunto de las imágenes de los puntos del dominio. A su vez, ya te habrás dado cuenta a lo largo del vídeo que, cuando calculamos la inversa, simplemente intercambiamos las x por las y. De ahí la simetría respecto de la recta igual a x que comentábamos. Esto nos permite afirmar que el recorrido o rango de una función coincide con el dominio de la función inversa. Dato importante entonces, para calcular el recorrido de una función, simplemente calculamos su función inversa y de esta hallamos su dominio. Así de simple. Bien, pupilos, hasta aquí este vídeo muy completito acerca del concepto de función inversa. Espero que te haya sido de utilidad y si es así, por favor deja por aquí tu like, comparte, suscríbete, activa la campanita y no olvides dejar tus dudas en los comentarios. Recuerda seguirme en mis redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. Y nos vemos ya en el próximo vídeo. Chao.